TEMO Así fue el espectacular arribo de Cuauhtémoc Blanco al Nío de Coapa, con dos autos militares, custodiado como lo piden los protocolos de seguridad, para los alcaldes del estado de Morelos. Después, TEMO se volvió a vestir de amarillo y dio muestras de su calidad. Aunque la velocidad ya no es lo suyo, con el número 100, Cuauhtémoc Blanco fue recibido por Oribe Peralta. Está listo para enfrentar a Monarcas Morelia. Sus compañeros no ven como una desventaja para el equipo que el jugador esté de inicio, este sábado. No, no, nosotros tenemos que pensar en poder, como dije recién, mejorar en el juego, porque no estamos haciendo lo que le pide por ahí el profe. Y yo no creo que sea una desventaja tener a Gotembo. Al contrario, tenerlo a él te va a dar mucha jerarquía. En margen de la edad, creo que él viene muy entusiasmado por lo que ha hablado o escuchado. Y viene con ganas de aportar lo suyo. Entonces nosotros trataremos de ayudarlo en lo que más podamos y hacer un buen partido para que la gente se vaya a contener. No, primero pensar en que vamos a enfrentar a un gran rival, que no podemos regalar nada. Después con la despedida del Cuauhtémoc, seguramente la gente, al margen de venir a ver el partido, va a venir a ver allá su último ídolo. Ojalá Dios quiera que nosotros podamos ayudar o aportar lo mejor posible para que sea un triunfo, que nos sirva en la liga y que sirva para que él se vaya contento de un estadio que ha vivido muchas cosas buenas y para que la gente también quede contenta.